Escuchar parte de lo que nos dijo. Leopoldo López se había presentado voluntariamente al tribunal y el tribunal decidió dejarlo temporalmente hasta que se realice la audiencia definitiva en el centro penitenciario de Ramo Verde. Mañana a las 10 de la mañana estará acá de nuevo para que se ejecute la audiencia. ¿Cómo ha sido tratado el dirigente de Voluntad Popular? La audiencia fue una audiencia... Lo que tuvimos de audiencia fue bastiante cordial y mañana veremos la conclusión de la misma. ¿El diferimiento fue a solicitud de la defensa? A solicitud de la defensa, sí. El diferimiento fue a solicitud de la defensa. ¿Qué tiene con la defensa? Para poder ejecutar una mejor defensa, nosotros como defensores nos juramentamos el día de hoy y tuvimos acceso al expediente. El expediente es reservado, por lo cual no podemos compartir información del mismo y el día de mañana es que podremos de manera efectiva hacer la mejor defensa para Leopoldo López. ¿Qué no puede decir los delitos en este momento? Los delitos y la imputación formal será realizada, la confirmación de la medida, si la fueran a hacer o cualquier otro tipo de medida, serán confirmados el día de mañana.